El desempleo es una situación que se vive a nivel mundial. Aún así, los jóvenes tienen expectativas de superación y una de ellas es conseguir su primera plaza laboral. Sin embargo, estos se enfrentan a diferentes obstáculos y uno de ellos es la falta de experiencia, dijo el estudiante en leyes Isaac Ocampo. Bueno, mira, yo creo que esto es algo que estamos viviendo a nivel mundial. Estamos viendo que la economía no anda muy bien, hay crisis económica mundial, pero yo creo que esto viene un poco más atrás. Siempre estamos los jóvenes con la expectativa de que las cosas pueden ser mejor. Siempre tenemos el deseo de la superación, siempre tenemos sueños, siempre tenemos metas, siempre tenemos una expectativa de algo que queremos cumplir. Y una de esas cosas, obviamente, es conseguir un empleo. También estamos viendo que las empresas nos están prestando las condiciones y nos están dando su granito de arena, ¿verdad? Porque hay empresas que te dicen, buscamos a alguien con dos años de experiencia y entonces le cierran la puerta, ¿verdad? Al joven que quiere y tiene el deseo de superarse y, obviamente, de adquirir la experiencia, ¿verdad? Para poder desempeñarse. Al llamar las empresas a una persona que tiene ya muchos años de experiencia, entonces significa que el joven queda total y completamente con la posibilidad cerrada. Ocampo agregó que algunos profesionales han encontrado empleo, pero no en la carrera que se profesionalizaron. Y no solamente cualquier empleo, ¿verdad? Porque estamos viendo, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, jóvenes que se están egresando de la universidad y quieren conseguir un empleo de su carrera, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que estudió leyes quiere, obviamente, ¿verdad? Trabajar en lo que se preparó, en lo que estudió. Y miramos también de que esa es una parte de la informalidad, no solamente, ¿verdad? Buscar un empleo o conseguir un empleo informal, le llamamos a alguien que anda ambulante, ¿verdad? Vendiendo algo en la calle o no, sino que también la informalidad va dentro de lo que es que los jóvenes estudian algo, pero no pueden desempeñarse en su carrera. Noticias 12, Darlene Tellez.